Partieron, por los palos Indy Air en la delantera, lo sigue por el centro Santiago, el que a corta distancia por fuera Kinojong, por el centro Berder Bremen, junto a la Especia. Comienza la girarra curva de los mil metros, a corta distancia por fuera Jack Sparrow, va igualando a Indy Air, el tercero Berder Bremen, en el cuarto Kinojong, quinta la Especia por el lado interior, sexto por fuera Pansema, séptimo lugar San Tokio en los 800. En el último Speed Voyager, Indy Air lee ventaja sobre Jack Sparrow, por fuera avanza Pansema, la Especia avanza por el lado interior, en el quinto Berder Bremen, comienzan a girar la última curva, el sexto lugar Kinojong, el último San Tokio, siguen el último, cuando siguen girando la curva, Speed Voyager y están entrando a tierra derecha, sigue Indy Air en la delantera, lo sigue Jack Sparrow, avanza la Especia, igualó a Indy Air, la Especia saca ventajas en los 300, por fuera avanza Pansema, por una segunda línea avanza Kinojong, va pasando al tercer lugar, por fuera San Tokio, en el sexto puesto, penúltimo Berder Bremen, último Speed Voyager, 150 metros finales, la Especia sigue en la delantera, segundo lugar, por fuera Pansema, Jack Sparrow en el segundo, en el tercero Kinojong, en el cuarto Pansema, quinto San Tokio, la Especia fácil, y gana la Especia, segundo Kinojong, tercero Jack Sparrow, cuarto Pansema, quinto San Tokio, sexto Indy Air, en los dos últimos, Speed Voyager y Berder Bremen.